¿Cuál es el impacto del refugio de Evo Morales en la Cuarta Transformación? ¿Cuánto tiempo más permanecerá en nuestro país el expresidente boliviano? ¿Ha sido un huésped considerado? ¿Regresará a Bolivia? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. El asilo que México ofreció a Evo Morales ha polarizado a la sociedad mexicana. Las encuestas nos muestran que una mayoría de mexicanos no está de acuerdo con este refugio raro en un país de asilo que ha acogido a personalidades líderes de todos colores, de todas las ideologías. Mi socio Rubén Cortés y yo tenemos hoy un invitado que está directamente involucrado, que ha seguido paso a paso la estancia de Evo Morales por nuestro país. Fue incluso a recibirlo al aeropuerto de la Ciudad de México. Y estamos hablando de Maximiliano Reyes. Él es el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina. Bienvenido, Maximiliano. Y pues un primer comentario de todo lo que está ocurriendo. Nos vamos a quedar aquí con Evo. ¿Qué nos dices? Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, Rubén, por la invitación nuevamente a platicar con ustedes. Bueno, lo primero que tendría que decir es que uno de los baluartes, de las joyas de la tradición diplomática mexicana, ha sido justamente la figura del asilo que ha permitido salvar la vida de muchas personas en las dictaduras argentina, chilena, uruguaya, en los problemas en los ochentas, en Centroamérica. Ahora mismo, en este año, hemos dado asilo en nuestras representaciones diplomáticas, por ejemplo, a dos diputados de oposición en Venezuela, a cinco legisladores de oposición en Ecuador. Hay varias solicitudes también de algunos migrantes mexicanos, perdón, centroamericanos, que lo han solicitado. Lo que no está a discusión es que el presidente Morales es una gran figura de la opinión pública internacional y evidentemente eso llama mucho la atención. Sin embargo, no estamos haciendo nada que no hubiera hecho la diplomacia mexicana en nuestra historia. Ya dabas cuenta tú de algunos personajes como León Trotsky, que también fue asilado en nuestro país. Y en el otro extremo, el Chadirán. Así es, así es, efectivamente. José Martí. También, también. Entonces... Solo que no había redes sociales. No, y además, insisto, esto es una de las cosas que más hay que presumir de la diplomacia mexicana, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, pues, mira, está bajo el resguardo del gobierno de la República, tal como se ha informado, está instalado en una sede del gobierno de la República. No se está haciendo ninguna erogación a un particular por tales efectos. Nos sorprende mucho las críticas que hay al dispositivo de seguridad, pero nos sorprende y nos halaga, porque eso significa que la gente ya está reconociendo el contraste de cómo se manejaban los gobernantes anteriores, porque eso es lo que ahora están diciendo, ¿no? Todo el dispositivo de seguridad que antes traía un presidente, ahora se lo pusieron a él, ¿cómo es posible? Etcétera. Y esto corresponde a una necesidad específica de salvaguardar su vida, porque efectivamente, como él... Para eso México lo acogió. Exactamente. Como él ya lo mencionó, ya había precio por su cabeza, ¿no? Creo, sin embargo, que deben ser más discretos porque aunque tú dices que México tiene la obligación de protegerlo y estoy totalmente de acuerdo, es un exceso lo que hemos visto. Le contaron 15 guardias de seguridad en una salida de Palacio, otra lo captaron saliendo de un restaurante, y pues eso en un país donde estamos hablando de austeridad republicana, donde ahora mismo tenemos problemas porque la cobija no alcanza y está bloqueada la Cámara de Diputados por campesinos, precisamente por falta de recursos, pues a mí me parece una imprudencia dejarse captar. Eso debería un poco mantenerse. Y otra es el problema este que te mencioné también, de que ya hay reclamos directos del nuevo gobierno de Bolivia que responsabilizan al gobierno mexicano de los muertos, lo hacen corresponsable de los muertos que puede haber en Bolivia por el activismo que desde aquí está haciendo Evo Morales. Bueno, te diría dos cosas. Primero, junto con él viaja normalmente el vicepresidente y la ministra de Salud de su gobierno. O sea, se está cuidando a tres personas del primer orden político en Bolivia. La ministra de Salud, por ejemplo, había sido senadora y presidenta del Senado boliviano. Es también un objetivo del autonombrado gobierno y amenazas sobre su vida. Esto lo digo por el número de elementos que han contado. No están cuidando a una sola persona, están cuidando a tres personas que acuden regularmente a donde van. Eso por una parte. Por otra parte, al formar parte México del sistema de Naciones Unidas, siempre debe tener dispuestos recursos para cumplir con los compromisos internacionales. Así como pagamos una cuota por pertenencia a la ONU, mantenemos a un embajador, mantenemos a una oficina, es parte de estar en el concierto internacional y de tener relaciones diplomáticas con muchos países y de defender una figura como el asilo. No se están utilizando recursos de otra partida para nacionales mexicanos para eso. Pero que casi todo cuesta dinero. Eso ni siquiera podría suceder. Nos llena nuevamente de orgullo que ahora la gente, la opinión pública, señale estos contrastes. Porque antes, bueno, los dispositivos de guardaespaldas para el menor de los funcionarios eran peor que el del presidente Morales. Y que ahora lo señalen significa que el tema de la austeridad y los ahorros van muy bien. Ese aparato de seguridad no lo tiene, parafraseando a López Obrador, ni el propio presidente mexicano. Bueno, ya lo comenté. Primero, no es cualquier persona. López Obrador tampoco es cualquier persona y no trae esos guardias. Segundo, México asumió la obligación de salvaguardar su vida con la figura del asilo. Tercero, no es una sola persona, son dos personas más del primer orden. Y además, independientes. Pues no es que sea él, la esposa y el hijo, sino son tres figuras políticas de primer orden y con un peso específico en su país cuya vida corre peligro. Entonces, respecto al tema de los recursos, esa es la explicación. Respecto al activismo, mira, la gran mayoría de los asilados mexicanos en la historia han mantenido comunicación, contacto e influencia en sus países. Lo que pasa es que antes no era tan público como ahora. Sí, un asilado se va a hacer grilla. O sea, regresa donde se va, va a hacer grilla para regresar. Antes era por cartas, por conductos, por comunidades. Ahora es con conferencias de prensa, con Twitter, con Facebook, con las redes sociales. No podemos obligarlo o impedirle más bien que diga nada. Eso te diría más bien de él, del huésped. El derecho a la libertad de expresión forma parte de la figura del asilado. Estoy de acuerdo. Dado la situación explosiva que hay en Bolivia, pues esto nada más es atizarle más al conflicto. Pues mira, yo ahí te diría una cosa, Pancho, que además ha sido registrada en las noticias y en la opinión pública. Se dio el proceso electoral. El tribunal electoral estaba en revisión del mismo. Se aceptó o se invitó a la comisión de la OEA a auditar las elecciones, hecho por él. La OEA dio un resultado válido para unos, cuestionado para otros. Después de ese resultado, el presidente Morales llama a nuevas elecciones con nuevos actores, inclusive. Así menciona las dos palabras, nuevos actores. Que no fuera él. Todo eso marchaba en paz. Pues interpretemos lo que son nuevos actores, ¿no? Y ahí está su declaración de aquel domingo en el que sucedió todo esto y la historia cambió. Pero posteriormente a eso, el ejército lo invita amablemente a abandonar el cargo. Y a las dos horas, él accede a abandonar el cargo justo para no polarizar las cosas. Sale del país y es cuando empieza la represión y empiezan los problemas. ¿Y va a regresar su secretario? Es una opción. Es una opción. ¿Para qué se fue? Es una opción que él ha comentado. Si las condiciones políticas y sociales en su país le permiten no poner en riesgo su vida, si es que regresa. Ahora, esa es una decisión de él, absolutamente de él, en el que el Estado mexicano o el gobierno de la República no tienen ningún... ¿Cómo es México? ¿México va a reconocer el gobierno de la presidenta elegida también sin tener el quórum necesario por el Congreso? Pues ni siquiera fue una sesión de Congreso, ni siquiera fue una sesión de Asamblea. No había ni quórum. Quiere decir que no la va a reconocer ya. Es su secretario. No, no. Lo que yo te diría es lo siguiente. Mira, hay una situación sui generis en Bolivia. El Ejército, y por eso el gobierno de la República ha sostenido que es un golpe de Estado, le impone la banda presidencial a una civil, pero siempre el Ejército boliviano detrás. O sea, antes los golpes de Estado los daba el Ejército y la silla la ocupaba un militar. Ahora pusieron a una civil. No obstante, hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que conforman la Asamblea Legislativa con mayoría opositora a ese grupo que está funcionando y que ha sesionado y que es legal y es legítima y es reconocida incluso por las propias autoridades que se han autoproclamado. Hay algunas diferencias importantes. Ahora, yo ahí te diría. Mira, México, fiel a sus principios de política exterior, no conoce o desconoce personajes. Lo que hacemos es mantener o romper relaciones diplomáticas con los Estados. Pues con eso nos vamos. Muchas gracias. Lo esperamos el próximo miércoles. Mi socio Rubén Cortés y yo aquí en ADN 40 desde la trinchera. Gracias. Muchas gracias al subsecretario. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!